Habíamos dicho durante el transcurso de la primera hora que teníamos ganas de charlar con un futbolista que hoy, 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 hay que ver cómo se siente él, hoy para mí es titular indiscutido, hoy no tiene reemplazante, se lo ve cada vez más firme, más sólido, con más confianza, me parece más valorado hasta por sus compañeros porque lo sienten cada vez más importante y que seguramente tiene una historia como tantos futbolistas que llegaron de muy jovencitos a Independiente que queremos conocer, está Sergio Barreto del otro lado. Electo como figura del partido por la humilde transmisión de Muy Independiente del otro día. ¿El mejor? Sí, claro. Lo eligieron ustedes el mejor de la campaña. Yo le voy a preguntar algo del partido igual, algo muy puntual, que me quedó la duda y todavía el día de hoy no la puedo disipar. Acaba de terminar el entrenamiento, así que le agradecemos enormemente la gentileza de atendernos. Hola Sergio, querido, ¿cómo te va? Renato de La Paulera con Germán Alcaín, te saludan, ¿cómo estás? Hola Renato, ¿todo bien? Buenas para todos ahí. Bueno, muchas gracias. ¿Ya terminaron recién o hace un ratito? Hace un rato terminamos, sí. ¿Físico? ¿Un poquito de pelota? ¿Qué hicieron? Sí, un poquito de táctica, así con pelota y después un poco de gimnasio también. Bueno, antes de meternos en lo que tiene que ver con la nota en sí, que vos le querías preguntar algo del puntual del partido, porque yo quería hablar de otras cosas. No, vos hablás de otras cosas y yo después al final le digo... Yo decía, Sergio, que la gente y lo que percibimos nosotros también, que estás cada vez con más confianza, que se te ve cada vez más firme, que se te ve sólido, que me parece que también lo notan tus compañeros, porque vos te das cuenta cuando los compañeros confían en vos. ¿Vos cómo te estás sintiendo, Sergio? Sí, sí, la verdad que sí, me siento más cómodo, con más confianza. Y eso también lo hacen mis compañeros en la semana, está más tranquilo entrenando. Creo que es por ahí donde tenemos que hacer eso, los trabajos que hacemos en el club, está bueno eso. Claro, claro. Sergio, ¿cuándo llegaste a Independiente? Yo llegué en 2008, en Infantiles. 2008, ¿tenías? ¿Vos qué categoría sos? Yo soy 99. 99, 2008, ¿llegaste con 9 años? 9 años, sí. ¿Y cómo se da tu llegada? ¿Te fuiste a probar como cualquiera? ¿Te enteraste que había una prueba? ¿Te lleva alguien que te recomienda? ¿Cómo se dio? No, yo jugaba en el club de barrio, en Uxon, en Juventud Unida. Sí, ¿de cancha de tierra o de Bavi? De cancha de tierra, sí. Ahí jugué dos años y justo hubo una prueba ahí en un club, en Las Ñafas hubo una prueba, que fueron los Independientes. Sí. Y el técnico nos lleva a todos los chicos, ¿viste? De la categoría 99, 2000, 2001. Sí. Nos lleva todos a probar ahí. Y estaban todos los captadores acá, ¿viste? Sí. La gente grande acá. Y nos lleva todos ahí. Hicimos unas pruebas, ¿viste? Un reducido, salto, cabezazo, todo eso. Y ahí quedamos dos o tres, ¿viste? Mi compañero quedamos dos o tres. Sí. Y nos mandaron a Wilde a probar. Sí. Mandaron en marzo y el técnico me dijo, no, yo puedo ir llevarte antes en la pretemporada y fuimos en febrero. Sí. Estaba el técnico Ayala ahí. ¿Te acordás todo? Sí, sí, me acuerdo todo. ¿Y? Estaba Ayala ahí, me fui a probar. Yo en el momento en el barrio jugaba ahí en el medio, un poquito arriba, ¿viste? Como... Sí. Y fui, ¿viste? Y me dice, ¿de qué jugaba? Me dice, sí, yo juego ahí arriba, en el medio. Le digo a Ayala, dale, dale, me dijo. Y como en club de barrio, nada que ver, viste, en la cancha de once, estaba perdido, perdidísimo, estaba. ¿Y porque hicieron una prueba de once contra once, una cancha con medidas formales o más reducida en la prueba? No, no, once contra once, sí. Ah, la, la. ¿Y ahí dónde te metieron? ¿En el medio? En el medio, pero estaba medio perdido, viste, y me... Y después, en transcurso del tiempo, hicimos un amistoso con mi club, viste, mi club de... Sí. ¿El de Jutzon? De barrio, sí, de barrio, contra el club de... del rojo. Sí. Y ahí me sentía más cómodo porque... Ya eran tus compañeros, te conocían. Ya eran mis compañeros, me la pasaban, viste, cuando vas ahí no te la pasan tanto, viste. Claro. Ahí me pude destacar un poquito más y fuimos quedando con... yo y otro más, y después fui... Y después me dijo Ayala que quedé, que siga viniendo y después me fiché. Ayala sigue estando en el club, no me suena ahora, o estuvo... Sí, sigue estando en infantil, en infantil. ¿Cómo es el nombre de Ayala, te acordás, no? Hipólito Ayala. Ah, Hipólito Ayala, sí, 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 ahora sí. Y bueno, y ahí fichaste, recién era Liga, no era AFA, vos ya era AFA, era infantil de AFA. No, era Liga, solo Liga no había, sí. Claro. ¿Y vos vivías en dónde, en Berazategui en ese momento? Sí, en Hudson vivía. En Hudson. ¿Y quién te llevaba hasta Wilde? Al principio me llevaba mi mamá y después cuando ya aprendí un poquito a manejarme en tren, en colectivo, iba solo. O sea, a los 12, ponele, ya empezaste a ir solo. Sí, sí. O antes. Y un poco antes también. Y si tirás un 10, no sé si también. Porque tu vieja tenía que laburar. ¿Cómo está compuesta tu familia, Sergio? Sí, sí, con mi vieja, mi abuela, mi dos hermanas y mi primo, que siempre estaba conmigo. Mirá, vivían todos juntos. Todos juntos, sí. Y tu vieja fue la que siempre se sacrificó para que puedas hacer el esfuerzo de llegar y que no te falte nada. Sí, sí, mi abuela y mi mamá también. Tu abuela también, claro. Sí, sí, eran los dos que me acompañaban. ¿Laburaban ellas? Sí, laburaban, tenían un trabajito en Tenguita, ahí en el country abril. Sí. Y mi abuela trabajaba ahí, mi mamá trabajaba fin semana y mi abuela salía del trabajo y venía con todo para llevarme a... Ah, ¿tu abuela también te llevaba al entrenamiento? Sí, mi abuela me llevaba y en los partidos también. Mirá. ¿Y ahora la tenés a tu abuela? Sí, sí, sigue conmigo. Está muy contenta. Y claro, yo me imagino, digo, el esfuerzo que habrá hecho ella, te llevaba de chiquitito y hoy verte por televisión debe ser tremendo. Sí, 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 me dice que está muy... ¿La pudiste llevar a la cancha o todavía no? Sí, cuando había público sí, iba, casi siempre iba. Mirá. Se ponía la camiseta y iba. ¿Y es del rojo la abuela, no? Sí, sí, es del rojo, sí. Mirá, mirá. Sergio, ¿y cuándo te mudás al barrio 31 de Retiro? Yo estaba viviendo allá en Uxon, viste, y primero alquilaba. Sí. Alquilaba una casa y después como no tuve un amigo, amigo y mamá, me consiguió un lugar, un terreno ahí. Sí. Y ahí plantamos una casilla ahí en Uxon. Mirá. Y vos cuántos años tenías ahí? Y ahí cuando, justo cuando arrancaban Independiente, era. Mirá, y ahí ya te asentaste ahí en el barrio 31 y hasta hoy seguís o te mudaste? No, ya me mudé hace un par de meses, me mudé en la pandemia, justo. Ah, mirá. Sí. Y sabés que cuando, viste, cuando uno llega a primera, por lo general, los chicos, uno intenta averiguar la vida y cómo son. Y yo hablé mucho con Fernando, de vos, Fernando tiene una consideración Verón muy alta y una confianza enorme. Y me decía que futbolísticamente tenías una personalidad y unas ganas y, entre comillas, un hambre de llegar a primera que te iba a dar un plus. Y que estabas muy... que en algunas oportunidades te habían dicho por ahí de cambiar de vivienda y que vos te sentías muy cómodo ahí en la Villa 31. Sí, sí, Fer siempre, viste, me apoyó, me guiguió siempre cuando subí a reserva y todo. Y sí, en un momento cuando estaban inferiores me querían traer a la pensión, pero mi vieja no quería porque quería estar conmigo, viste. Claro. Por ahí me iba a alimentar mejor, acá en la pensión me iba a descansar bien, viste, pero estar con la familia es... Es otra cosa. Es otra cosa, sí. Y además de la familia, Sergio, a mí me gustaría preguntarte por los amigos, o sea, no sé, del barrio o donde fuere, hoy te toca, como te decía Renato recién, salís a la tele, juegas en Independiente, te hacen notas en la radio, si seguís manteniendo o cómo ven ellos esta etapa tuya profesional. Sí, siempre sigo con compañeros que eran, viste, infantiles, que tengo pocos, pero que son amigos, amigos, pocos, pero después siempre son, viste, conocidos, compañeros, sí, pero con mis amigos de antes sigo firme y están conmigo. Mirá, ¿y esos son los que conociste en las infantiles? En las infantiles, sí, que serían, que son compañeros, hace poco fui, viste, pero ya hace como 10 años los conozco y siguen. Claro. Claro. ¿Quiénes son? Nómbralos. A ver, así se dan cuenta que no cambiaste, que seguís manteniendo. Claro, me decís y no me acuerdo. Claro. Y son Julio González, que también jugaba acá en Independiente, y Matías Casales, que seguimos firmes. ¿Y tenés hermanita más chica, me dijiste? Sí, tengo hermanas de 14 y 13. Y vos, para ellos, sos casi el ídolo, ¿no? Sí, sí. ¿Ellos siguen en el barrio viviendo? No, no, no. Ah, ¿se mudaron todos? Sí, no, ya no, ya estamos alquilando acá en una casa. Mirá, mirá qué lindo. ¿Y qué significó para vos el paso de inferiores a primera? Digo, ¿cómo lo viviste? ¿Cómo lo tomaste? Si te costó más de la cuenta, si era lo que te imaginabas, ¿cómo viviste la transición esa? También en el medio te agarró la pandemia, ¿no? Pero bueno, habías debutado ya con Holland. ¿Debutaste con Arsenal o estoy equivocado? Sí, con Arsenal. ¿Qué partido ese? Con el gol de Ezequiel, ¿no? Sí, a lo último, sí, ahí. ¿Cómo viviste, Sergio, la transición esta de reserva a primera? Y al principio, en inferiores, viste, no tomás tanto en cuenta lo que es primera y reserva, pero cuando ya, viste, se sube a una reserva, ahí ya ves las cosas, ves el entrenamiento y es más difícil, más complicado. Y lo mismo cuando pasa cuando estás en reserva, tienes que dar un paso a primera y también te cuesta, porque vení acá y es otra cosa, otro entrenamiento, pero siempre tratás de mejorar y día a día poder alcanzar, viste, estar en equipo titular o primero estar en los 18 y así, pero siempre entrenando y motivándote para llegar a hacer algo ahí en el club. ¿Te imaginabas, Sergio, que ibas a ser titular hoy tan, yo decía, indiscutible? Porque la verdad es que estás en un nivel que vas creciendo partido a partido, se te ve más sólido, más firme. También el contexto independiente hizo que no fueron a buscar jugadores, la partida de Alan, de posición aún mal, la lesión de Muñoz. Se dieron un par de situaciones como para que hoy estés afianzado, pero lo ratificaste con rendimiento también. ¿Hoy te sentís titular? La verdad que uno siempre quiere estar, viste, cuando estás en el plantel y ves allá, ves los jugadores que juegan, ves cómo juegan y querés llegar a eso y para eso tenés que entrenar y matarte y que el técnico vea que tenés ganas, que querés jugar. Y también, como decís vos, se dio muchas cosas que el club está así, nos fue a buscar los centrales y eso te da la oportunidad de matar más. De matar más y que te valoren, como no fuiste a buscar algo, que acá tengo este y está bien, ¿entendés? Con respecto a aquel jugador que empezó, hoy ya tenés, bueno, más de 20 partidos en primera. Más allá de la importancia que tengas o no para el equipo, ¿te sentís otro jugador? ¿Crees que incorporaste ya un montón de cosas o que le agarrás la mano más fácil a un montón de cosas después de estos 20 y pico de partidos en primera? Sí, sí, porque al principio te cuesta los primeros partidos con nervios, con las cosas que no te salen así, pero llevando experiencia partido a partido te da muchas cosas y también entrenando. Porque al principio, viste, no estás adecuado a hacer tantas cosas y después de... Lo repetís tanto que lo vas incorporando. Sí, lo repetís y también las herramientas que te dan el técnico, todo, tu compañero también te dan confianza y ahí sacás el jugador que en realidad sos. Para mí, y en esto hemos coincidido casi todos nosotros, marcando prácticamente, no has tenido falencias en el partido del otro día, un rato Villa, otro rato un tal Tevez, otro rato cuando entró Mauro Zárate, que se le daban a la izquierda del ataque de Boca, a la derecha de la defensa independiente, y no tuviste complicaciones con ninguno. Pero los chicos cuentan, y a veces viste que ahora que no hay gente, se escucha mucho en los micrófonos ambiente, que a veces, no sé, Fabri, por dar un ejemplo, Fabricio Bustos, te dice esto de... Yo sabés que recuerdo, en relación a lo que cuenta Germán, y lo voy a contar porque lo conté yo al aire, el partido con Sarmiento, si no me equivoco, creo que fue con Sarmiento, que Fabri te pedía todo el tiempo que conduzcas con confianza. Claro. Y vos por ahí elegías otra opción, y Fabri se te abría y te gritaba, con confianza, barre, con confianza. Claro. ¿Eso es lo que te dan los partidos, digo, del hecho de ir soltándote para conducir y para poder ser una opción conducir diciendo salida? Sí, sí, la verdad que sí, que Fabri siempre me dice eso, que tenga confianza y que conduzca para adelante, así le hace más fácil leer el pase ahí al pasado, pero depende cómo se da el juego, porque a veces te hablan, te hablan, y vos tenés que decidir adentro. Y sos vos el que decidir ahí adentro. Y si se equivoca. Dar el pase adelante, hacer 10 metros, y te van a salir, te van a venir a comer, y ahí está el desafío de dónde pasar, pero ya con una marca encima. Sí. Sergio, ¿cómo viviste la posibilidad cuando tuviste de estar en la selección argentina? Porque imagino que yo veía las fotos cuando tuviste en la preselección, creo que fue con Mauro Molina, si no me equivoco, después. ¿Cómo viviste esos días? ¿Qué significó para vos? Muy contento cuando te citan, ves que tenés un buen nivel, viste, en la teoría, en reserva, que te citan a las selecciones, es muy lindo, y tratás siempre de dar lo mejor cuando vas allá y para tener un lugar ahí. Y hoy que se habla, ¿vos sos formoseño, naciste en Formosa? Sí, nací en Formosa. Y tenés, no sé si tu mamá es de nacionalidad paraguaya o alguien de tu familia. Mi abuela, mi abuela. Tu abuela. Y nosotros tenemos la información de que Berizo te está siguiendo, que ya algún comunicado o alguna comunicación hubo, y que es una posibilidad que te convoquen en algún momento a la selección paraguaya. O sea, ¿tenés una postura tomada o preferís esperar porque si se te da la posibilidad, vos sos argentino y querés jugar en la selección argentina, o por ahí no lo ves con malos ojos, ¿cómo tomaste toda esta situación? Sí, sí, por ahora creo que todavía hay un rumor, viste, me dijeron, me acercaron, viste, la propuesta de esa, que me vino a ver el técnico y todo. ¿Te vino a ver Berizo? No, el ayudante creo, me dijeron, viste, pero por ahora no se comunicaron conmigo, nada, viste, solo rumores, pero si yo tengo la posibilidad de jugar en la selección argentina, me gustaría más esa, viste, pero como por ahora hay muchos jugadores buenos, viste, muchos centrales buenos y se te complica un poco más, viste, llegar y todo eso, pero si está la posibilidad y es buena también de la selección paraguaya, no tenía que analizarla y ver, fijarme que me conviene. Seguro, seguro. Y de Falcioni, ¿qué aprendés o qué aprendiste? Porque es un técnico que prioriza el orden, el equilibrio, que trabaja muchísimo en ese sentido, y me parece que para ustedes, para los chicos del club, a ver, les puede dar y aportar muchísimo. ¿Qué sentís que te está enseñando Falcioni en estos últimos tiempos en Independiente? Sí, muchas cosas lo vamos aprendiendo ya ahora, también tema defensivo, tema con la pelota también, viste, que yo por ahí a veces no tenía pase, buscaba arriba o buscaba un pelotazo y él siempre me dice, que trate de jugar y que la haga fácil y que se la vean los que saben jugar, ahí los del medio, a Nalingo, al Perro, a Fabri, y también viste el tema defensivo también, que nos ordena un poquito más y la línea de 5 también estaba muy buena. ¿Habías jugado mucho en inferiores o casi nada con línea de 5? En inferiores no, casi nada, siempre línea de 4, sí. ¿Y eso sentís que lo mejoraste? Digo, el no buscar el pelotazo largo y jugar corto tanto con el lateral como con los mediocampistas, ¿es algo que lo estás incorporando? Sí, sí, siento que sí y tengo que seguir mejorando siempre, pero creo que lo estoy agarrando un poquito más y no estoy tirando tanto arriba y siempre buscar un pase, como me dice Julio. ¿Y en el juego aéreo, Sergio, cómo te sentís? ¿Eras de hacer goles en inferiores o no tantos? Sí, 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 tengo un par de goles inferiores y dos, uno o dos en reserva, pero me siento bien en jugadores, sí. El otro día, Sergio, en el gol, en el gol de Boca, porque yo la vuelvo a repasar y no me termina quedando claro si hicieron, si había una marca individual para Zambrano, si habían hecho en zona, ¿tenía una marca asignada para él? En momentos sí, pero en momentos como hacían la calecita esa que se ponían ahí en zona. Ahí marcamos en zona y como se desmarcaron bien, viste, justo quedó sola la marca. ¿Y qué viste en la del penal? Va, penal, sí, la que cobró penal. Creo que es una jugada medio confusa porque primero parece que primero le pegan la mano, pero después lo ves al negro sangrando y viste. Recibió un codazo. Cobraba, sí, cobraba el primero del FAO. En ese momento sintieron que se les venía el mundo abajo porque habían hecho un partido, no te digo un partido excelente, pero para mí habían hecho más mérito que Boca para llevarse la victoria, lo habían trabajado, habían hecho las cosas bien, hubiese sido muy injusto, ¿no?, perder el partido. Sí, sí, estábamos haciendo un partido bueno, viste, y el gol ese que nos hacen lo encuentran ellos. Y veníamos haciendo un buen partido y el penal ese, sí, se nos vino todo abajo y queríamos, pero estaba ahí justo en el arco y se quedó bien. ¿Grita mucho? ¿Eh? ¿Grita mucho? Sí, grita y ordena. ¡Pah, pá! Es un parlante, ¿eh? Sí, te ordena siempre. Pero te viene bien, ¿o no?, a ustedes los jóvenes todavía, para ordenarlos, para acomodarlos. Como Juan también, el Chaco también, viste, no habla, no ordena, no ordena siempre. Y acá también tenemos al Moncho, que fue un central, viste, y siempre me hablan. Ah, contame algo del Moncho. Mirá, me diste el pie justo porque, a ver, si hay algo que tiene el Moncho, primero sentido de pertenencia, como lo tenés vos, que estás de los nueve años en el club, y digo, el Moncho es enfermo, independiente, fanático, y encima juega en tu posición. ¿Te agarra para darte consejos? ¿Te habla mucho? ¿Cómo es? Todo el tiempo, todo el tiempo. En la práctica, viste, hacemos cualquier cosa y me dicen, mirá acá, o fijate esto, o mirá atrás, hablále a este, viste. Y eso te ayuda mucho porque él fue un central bueno, una selección, todo, y está bueno que te hable, que te ayuda mucho eso. Mirá, mirá. Lindo personaje el Moncho, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, Sergio, la verdad, un placer enorme. Queríamos conocer tu historia, queríamos saber cómo se había dado tu llegada independiente, todo el esfuerzo y el sacrificio que tuviste que hacer vos y tu vieja, tu abuela, para llevarte. Y a la larga, viste, no en todos, porque la realidad es que un montón de chicos quedan en el camino, pero a la larga, por lo general, si hacés las cosas bien y tenés las condiciones, obviamente, para llegar, se termina dando y es lo que tenés que disfrutar hoy. Valorar todo lo que te está pasando, disfrutar cada partido, cada entrenamiento, y esta carrera que estás comenzando. Fue un placer enorme charlar con vos, te agradecemos enormemente el tiempo y lo mejor para lo que viene. Vale, muchas gracias a usted, saludos a todos. Un abrazo grande. Sergio Barreto, sus compañeros le dicen Checho. Hoy, titular indiscutido de Independiente.